La primera piedra, pero recuerdo una frase de Manker, que en un congreso dijo ellos están aquí hablando de la inmigración y los terroristas, digamos así terroristas, porque nosotros estuvimos allá. Y decir, es muy difícil explicarle a los pueblos lo que es la humillación, el dolor, la esclavitud y después decirles, comprendan muchachos, las cosas son así, los tiempos se han cambiado, ahora somos mejores. Es decir, que la de Europa viene a ser efectivamente parte, como decíamos antes, como decíamos los compañeros, este giro a la derecha mundial, es el cierre de Europa, Europa siempre en guerra, Europa siempre en guerra, Europa siempre racista, Europa siempre en la violencia, sus hijos escapando por todos lados hacia otros continentes, Europa cuando cierto Europa está sufriendo ahora este ataque injustificado, criminal, etc. Pero también es cierto que los pueblos buscan la manera de romper con la humillación. Y me parece que esto va a ser usado aquí también, en la Argentina, como argumento para atacarnos y es posible que se lo use Macri en el debate con Scioli, si es que sí, puede ser. El hecho de que haya un tratado firmado por nuestra Presidenta, está el caso mismo y puede vincularlo tranquilamente al terrorismo internacional. Y la pregunta en este momento va a sacudir las opiniones y los debates actuales y sirve como argumento evidentemente, un argumento para el macrismo, si es que allá hay una política pensada que no se puede debatir sobre los cadáveres, la sangre, los muertos y el dolor de los pueblos. Y esa va a ser fundamentalmente el argumento de frenado de este tipo de argumentaciones posibles de la derecha. Pero creo que esto viene al caso también de esto de la humillación, del dolor y demás, de esto que podemos llamar el enfrentamiento entre los núcleos duros. Es cierto que hay un núcleo duro de esta derecha que ha forjado un discurso de la felicidad, un discurso de te doy todo, un discurso de yo no quiero nada, etc. De todo lo que se dijo acá. Pero también hay un núcleo duro del otro lado que durante 12 años, en las filtraciones que los discursos producen, ha creado en los barrios, en los muchachos, en los jóvenes, en los viejos, en todos lados semillas que no responden a las organizaciones políticas, que no responden a los grupos organizados, porque los grupos organizados, y ahí me diferenciaría absolutamente de la palabra conflicto, hay un lugar donde con la derecha no hemos tenido conflicto, hay un lugar que con el otro lado no hemos tenido ningún conflicto, y ese lugar es el que hemos tenido los mismos modos de organización, de humillación del otro, de manera de manejo discrecional del poder, del sometimiento al otro, que la derecha. Que tenemos los mismos instrumentos dominantes del otro, que tenemos la misma manera de tratar al otro, con un discurso de superioridad, con un discurso de que sos criminalista, si no, no sos nada, que durante años marcó nuestra política. Y yo creo que esto se ha subvertido ahora, hay una verdadera subversión de los jóvenes, y de los adultos, y de los viejos, en el sentido que hacen su campaña, una verdadera subversión, de lo que podemos llamar una subordinación. Y esto es lo que dice Horacio González, cuando dice, soy inocente en las preguntas, es, podríamos decir, que de alguna manera ser inocente en la respuesta, es de alguna manera una especie de subordinación, de eso que es subordinación. Es una especie de levantamiento, una especie de subversión, que ha sido la mejor vertiente de carta abierta. Pero es cierto también, que esto tiene un ramal, un vínculo de sutileza. Es cierto que no estoy de acuerdo con dispararse en el pie, pero también creo que este debate interno que tenemos, y este debate que ha sido, de los que se pegan tiros en el pie, como era Fini, se dijo, como otros compañeros que meten la pata, más que podemos decir, crean también un clima, de que no hay uniformidad, de que el kirchnerismo no es eso, que se uniforma alrededor de un discurso único, sino que estalla en partículas, que en todos lados produce diferentes maneras de expresión. Este elemento fundamental, este elemento fundamental que vuelvo a llamarlo la subordinación, que es una manera de no aceptar los mismos parámetros de manejo del otro que tiene la derecha. Es la batalla cultural que no hemos podido ganar, es la batalla donde se ha humillado a la gente, donde se ha maltratado, donde se ha violentado los organismos públicos, se ha violentado los barrios, se ha violentado darle las cosas, hacerles sentir que se les daba, no que eran sus derechos, bajo la forma de sus derechos, sino que después se les obligaba a determinar las cosas y no se debatía con ellos de qué manera se hacían las cosas. Eso es lo que faltó y eso es lo que nos faltó. Y creo que acá está abierta el sentido de cumplir un lugar muy importante que debe servir cumpliéndolo, que es el sentir perfectamente que no hay acá una manera única de discurso, que no hay una manera única de decir las cosas, que no hay una forma uniformada de decir ciertas cosas, sino que ese conglomerado de voces diferentes conforme a una cosa que hace que se llame carta abierta y que siga teniendo un peso disonante. Y yo quiero decir lo siguiente, lo quiero decir con toda conciencia, yo que desesperadamente busco subordinarme, yo que desesperadamente he tratado de estar en los aparatos de subordinación, siempre viene algún compañero, me pega un costalazo y aparezco en el otro lugar no sé ni cómo. Y no me queda más remedio, compañeros, que estar al lado de mis compañeros en eso. No me queda más remedio que compartir esta aventura, que significa que tenemos que crear una nueva conciencia de la cultura, una nueva conciencia política de apertura al otro, de diálogo, de conciencia, porque hemos olvidado y el primerismo ha olvidado apoyar su oído en el suelo para escuchar el tantán del pueblo, para escuchar lo que pasaba en la esquina, no lo que escuchaba en los grandes relatos mundiales o en las grandes cosas. Eso también importa, por supuesto, pero eso, estamos de acuerdo, nos hemos olvidado, nos hemos olvidado de las pequeñas palabras, de la paradita silenciosa casi que apenas seducita. Eso es lo que están recordando nuestros compañeros en los barrios, en las villas, en las escuelas, en todos lados, y por eso no se trata de ser optimista ni se trata de no ser optimista, me parece a mí, o pesimista. Se trata de reconocer que estamos en enfrentamiento entre dos núcleos duros y que nuestra presencia en ese núcleo duro, que es esa potencia de lo que podemos llamar una nueva manera de pensar, que debe ser una nueva manera, que si no es una nueva manera, no vale la pena, nadie está cambiando su voto por la cuestión económica. Se está cambiando el voto por la manera como se trató a la gente. Y todos los que trabajamos y todos los compañeros, muchos acá, que trabajan en barrios, saben que esto es así, que esto es así, que la gente no aguanta la obligación, que la gente no aguanta ese criterio de superioridad. Esto es lo que sucede y este es el 50% del voto que hemos perdido. Y este es el voto por lo cual los jóvenes dicen no queremos esto, queremos militar, pero no queremos ningún tipo de organización y no queremos ningún tipo de encuadramiento. Me parece que esto es fundamental pensarlo, es fundamental reflexionarlo y avanzar también en escuchar las críticas que se nos hacen y no solamente las virtudes que le dimos a la gente porque somos geniales, sino también los errores que cometimos, aquellos donde fallamos y cosas que nos faltaron hacer. Y esto lo que hay que escuchar con atención y decir, tenés razón, tenés razón, vamos a corregirlo, vamos a modificarlo, vamos a ir a por ello. Esto me parece, compañero, que desde ese lugar donde podemos ganar todavía lo que falta, el resto que necesitamos. Gracias.